El universo es algo muy complejo. Yo nací y vi el zoo y igual que todo el mundo, ¿no? Hay que explicar el ser. No es fruto de la ser. Deja de ser animal para ser persona. Para usted Dios existe. ¿Quién puede crear esto? Ahí se empieza a preguntar si tiene el dominio de su vida. Mi marido se curó. Yo le debo todo a la vida. En lo más grande que tenemos. ¿Cree en el mal? Sí, sí que creo que hay mucho. Yo creo que el dolor sirve para valorar después cuando estás bien. En una sociedad de la imagen, yo no doy la talla ni la imagen. Yo he sido atacada por las fuerzas del mal, por el maligno. Si tiene ser su muerte. ¿Por qué he sido yo en otro? ¿Cuál es la vida para ti? Maravilloso. Fantástico. Maravilloso. 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 Gracias.